¿Qué os quiere muertos? Yo actúo rápido, ¿da? Puede que no os mate, pero quizá moráis buscando una forma de activarlo. Ha sido demasiado fácil. No os lo creáis tanto. ¡Acabaré con todo! Bien, ya están disponibles los juguetes peligrosos. Tenéis una llave, pero dudo que viváis para usarla. ¡Ja, ja, ja! Un poco de compañía. Dejad que me ponga algo más cómodo, ¿sí? ¡Ja, ja! Hackeando. A mi cliente le gustará vuestro miedo. Asustados, criaturitas. No es un problema. ¡Mamá! La tarjeta del guardia es vuestra. Cogedla y os mataré con mi siguiente juguetito. Asesinos descerebrados, las armas del pueblo me obligáis a trabajar. Mi cliente considera que sois demasiados. No pasa nada, eso cambiará pronto. Asesinos descerebrados, las armas del futuro. Aún tengo tiempo para mataros. No pasa nada, eso cambiará pronto. Seguid intentándolo, pero os detendré. Nemesis acabará junto. ¡Vamos por esto! ¡Deja de lucrar! ¡Para! ¡Ya! ¡Para! 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 ¡Esto no lo perdono! ¿Veis a un amigo morir? Yo solo veo dinero. Tengo un amigo para vosotros. Creo que os gustaréis mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Acabaré con todos! Como dicen, no hay ciencia sin tortura. ¡Cuando muráis, quizás también seréis armas!